¿Quiénes nos visitan? En la naturaleza está la preservación del mundo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muy buenas tardes, Carlos, Matilde, ¿cómo están? Una vez más desde acá, Eugenio Sosa, transmitiendo para el programa del Buen Vivir. Por acá, por esta radio, una inmensa alegría, como siempre, compartir con ustedes esta columna de videoconstrucción que tantas alegrías me ha dado en los últimos meses. Desde que empezamos hemos entrevistado a varias personas ya y, bueno, esta vez tenemos a alguien muy especial, invitado a alguien muy especial. Su nombre es María Carolina Lazzarini, es arquitecta de Santa Fe, pero ha trabajado en distintos lugares del mundo y es la persona que me introdujo al trabajo, digamos ya de manera total, ¿no?, al oficio de constructor, es quien me abrió las puertas y es también quien me enseñó a diseñar estructuras, a hacer cálculo de materiales y, bueno, a tratar con los clientes, a aprender a escuchar y a aprender a buscar y a definir según la necesidad y el gusto de cada persona cómo definir un proyecto y cómo encararlo. Yo trabajé con ella varios años hasta que en un momento ya, digamos, que yo ya me sentía con cierta seguridad como para encarar una obra solo, así que así fue y en el año 2018, hace seis años ya, yo hice mi primera obra en la ciudad de Río Ceballos, pero todo esto no hubiera sido posible sin Caro y sin su apoyo que todavía tengo, tenemos una relación muy hermosa y, bueno, ella estuvo muy contenta cuando la compartí, la invité para hacer esta columna, así que no es mucho más lo que yo pueda decir porque no es objetivo, digamos, yo siento un gran cariño hacia ella, un gran agradecimiento. Nuestro intercambio por WhatsApp fue muy prolífico, digamos, fue abundante, pero bueno, dado el tiempo que tenemos, yo elegí, de los audios que ella me mandó, yo elegí dos que versan sobre la geometría sagrada, su aplicación en la construcción y, bueno, en audios previos, ella me habla mucho del carácter comunitario del barro, de la naturaleza, de las construcciones naturales, que son cosas que de alguna manera u otra hemos ido compartiendo en columnas previas, entonces, para no ser reiterativo y para aprovechar en esta especie de abanico que estamos brindando para los oyentes del Buen Vivir, entonces, los dejo en compañía con Carolina Lazzarini y estos minutos en los que ella nos va a brindar un poco de su conocimiento acerca de la construcción y la geometría sagrada aplicada a la construcción con materiales naturales. Bueno, hice esta pequeña pausa como para que le demos, entonces, el marco al foco de esta conversación que quiero desarrollar, ¿no? La geometría sagrada, ¿qué es la geometría sagrada? No hay ni más ni menos que la observación de las dinámicas y de los patrones que sea quien sea, el creador, Dios o la misma naturaleza que se está expandiendo, ¿no? desde el infinito hacia otro infinito, utiliza para ese despliegue, ¿sí? no hay muchas dinámicas, eso es lo más curioso, o sea, no es que haya infinitas posibilidades, no, las dinámicas o los patrones que utiliza la naturaleza son relativamente pocos para lograr tanta diversidad y tanta exquisitez y tanta plenitud. Entonces, a ver, si tengo nueve dígitos, ¿no? Tengo nueve números o nueve ideas o nueve conceptos, tengo cinco sólidos platónicos, no tengo millones, tengo cinco, de esos cinco sólidos platónicos que se combinan, obtengo trece sólidos arquimedianos, así voy sacando siete leyes de la naturaleza, no son inconmensurables, son abordables, son accesibles, lo que es inconmensurable después es su infinita multiplicación, combinación y desde ahí surge la infinitud de la creación y de la vida. Pero en su origen las dinámicas son fáciles de estudiar relativamente y solo surgen de la observación. La diferencia, lo que arma acá la diferencia entre la salud y la enfermedad es la humildad que tenga el humano como creador, que sí, evidentemente de toda la creación es el único que por legado divino si queremos ponernos así teológicos, por ser imagen y semejanza eventualmente somos los únicos que podemos crear ya sea tecnología buscando utilidad en nuestro cotidiano o belleza buscando por medio del arte expresarnos. si hay una es real hay una como continuidad creadora por parte del humano pero el ego o la experiencia o la perfección de este plan y de este desarrollo hizo que nosotros elijamos caminos diferentes alejados de estas leyes eso nos llevó a este mundo artificial a este mundo que parece ahora como en esa curva de no retorno donde no encontramos la punta del ovillo para volver a casa para volver al orden natural evidentemente todo lo que creamos en este capricho ¿no? nos fue alejando de nuestra esencia entonces al haber perdido esas pautas de crecimiento de dinámicas esos patrones que como dijimos son mensurables están desde no sé desde los egipcios a los griegos siempre estuvieron ahí como principios clásicos y medibles de lo que es bello o no bello de lo que es bueno o no bueno de lo que es verdadero o no verdadero sin cuestiones pero la sociedad y la cultura eligió un camino alternativo diferente ¿sí? y se perdió se perdió en esos vaivenes nosotros hoy podemos elegir volver a al al orden natural volver a estudiar esos principios observar ver qué pasó en este proceso si para los griegos o para el mundo de los pitagóricos los números eran mucho más que dígitos ¿no? no sé tomar el número como un elemento cuántico es casi se diría mercantilista es una información que se generó a partir de la necesidad de comerciar y de negociar pero en sus orígenes los números explicaban la creación explicaban las dinámicas o sea es hasta gracioso porque el uno que es el dígito que nuestra cultura menos valor tiene es el concepto que para el mundo clásico era el más importante la unidad desde donde todo sale y hacia donde todo regresa entonces el uno podrá no tener valor en nuestra transacción comercial o ser el valor más inferior de nuestras transacciones comerciales pero el uno para un griego era lo equiparable con Dios no puede haber dos unos ¿no? y al mismo tiempo no sé si yo pertenezco a ver por ejemplo ¿no? a a un grupo de personas somos muchas personas por ejemplo vamos todos a la escuela ¿no? a primer grado somos muchas personas pero hay una unidad primer grado es primer grado es solo uno y a su vez primero, segundo, tercer todos los grados son solo una escuela esa es la unidad la unidad es eso que nos hace volver a ser parte integrar una totalidad fíjense que loco que 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 paradójico ¿no? y así con el dos ¿qué es el dos? y el dos es la dualidad indudablemente en el dos aparece la fragmentación de esa unidad o estoy arriba o estoy abajo o soy de la derecha o soy de la izquierda y así tenemos todos los dígitos para ir entablando desde ese concepto o idea algo que es totalmente superior y que nos habla de una dimensión simbólica de la realidad y a la que nosotros empezamos a acceder y a comprender de manera integral entonces salimos de la vulgaridad salimos de lo básico para entrar a dimensiones si se quiere superiores que son como si fueran paquetes de comprensión de las dinámicas de la naturaleza entonces entramos a la dimensión del símbolo que es lo más parecido a lo sagrado no lo sagrado como religioso ¿no? sino lo sagrado como una dinámica si se quiere geométrica que me permite cualificar una energía entonces si yo en mi diseño utilizo no sé un 4 estaré trabajando la estabilidad estaré trabajando la fortaleza estaré trabajando la manifestación estaré trabajando la fisicalidad si utilizo un 5 estaré buscando una distribución estaré buscando una forma de compartir equitativamente un conocimiento o lo que fuera que quiero compartir ¿a qué voy con esto? a que no solamente son los ingredientes de la torta sino son las proporciones de esa torta y en función de esas proporciones y de esa forma que yo elija para manifestar una estructura voy a adicionarle una cualidad energética que la puedo utilizar o no o sea evidentemente nosotros podemos habitar casas que no tengan ninguna clase de proporción sagrada y no nos va a pasar nada absolutamente nada solo que el mundo ese artificial nos va alejando de nuestra esencia mientras que si yo elijo humildemente estudiar captar y tomar una dinámica de la naturaleza puedo usar a mi favor algo casi mágico bueno no sé si se escuchó el teléfono recién sonó el teléfono pero es un buen indicio para como darle un cierre a esta conversación y dejar si se quiere sembrada esa inquietud ¿no? nosotros por medio de la geometría sagrada podemos convocar una calidad energética ¿sí? puntual investiguen o abramos ese campo de posibilidades para averiguar de qué qué es lo que estoy tratando de decirles ¿sí? entonces además de los materiales naturales además de las formas de trabajo y de asociaciones de los humanos además de la observación de la naturaleza del sol de los patrones naturales para que la bioconstrucción sea óptima y confortable tenemos ese ingrediente sutil que tiene que ver con la geometría sagrada y que tiene que ver con un arreglo que permita que una construcción pueda manifestar una energía X ¿sí? se las tiro así para que ustedes continúen esta exploración ¿qué sucede? se haga un hexágono que acumulo que convoco que nutro que sucede si hago un octógono que uno que dos realidades puedo unir a partir del octógono que sucede si hago un pentágono que distribuyo que comparto y así cada dígito del uno al nueve va a convocar o a manifestar a manera de un dispositivo imagínense que yo con todos los materiales armo un dispositivo para fortalecer o para volver a manifestar una cualidad de energía es realmente el ingrediente mágico y es lo que hace a mi humilde entender la diferencia con este hacer es hacerlo como dioses o hacerlo sin sentido los invito a que exploren hay un arquitecto que se llama Jaime Bujigas Talión muy interesante Dan Winter cuando habla de la compresión de ondas de la coherencia de la geometría sagrada imperdible Arturo Ponce de León también que es un arquitecto que desarrolla todo lo que es psicogeometría dice él para no utilizar la palabra sagrada ojalá después de esta pequeña charla pueda sembrar en sus corazones la inquietud por ir a la búsqueda del sentido de este hacer ¿sí? como con nuestro hacer poder realmente mejorar desde lo fractal esta trama para que deje de valer la pena y empiece por favor a valer la alegría lo que hacemos les agradezco este ratito los abrazo los bendigo y quedo a disposición para futuros encuentros bueno Matilde Carlos y a toda la audiencia una vez más muchísimas gracias espero que estos contenidos que Carolina nos comparte bueno con que inciten a uno o dos personas a investigar el trabajo ya está hecho ¿verdad? con esta divulgación solamente pretendemos dar a conocer un poco y de repente avivar algún cuestionamiento o alguna 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 cosa así que cualquier persona pueda hacer y sumergirse en este en este mundo de la construcción ahí Carolina nos hace algunas sugerencias de ciertos autores para conocer así que bueno espero que hayan disfrutado este momento yo siempre disfruto mucho de las columnas tenemos mucho material con Caro probablemente la próxima columna sigamos compartiendo con ella pero bueno como ella misma dice siempre falta mucho para dentro de un rato así que veremos que nos depara el destino para las próximas columnas queridos amigos queridas amigas un abrazo enorme muchísimas gracias Eugenio Sosa se despide de esta columna de bioconstrucción una vez más aquí para el buen vivir gracias totales bueno y para cerrar esta primera ventana vamos a escuchar